A ver todos corazones en el aire ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡C boazones en el aire! ¡Todo! 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 ¡Ya quede ahí con tu voz fuerte! ¡3. 2. 1. Tiempo! Eres el niño, eres tu hijo Yo permito que así tú no te decidí sé Yo te bajo a ti porque soy el congente Eso es para decir, ¡Contra Línea 16! Contra Línea 16, no me tomes cuenta Porque soy perú del Estado No sé en México, 60 Pro, aquí no me voy a resistar, no me voy a ganar, la verdad es que solamente me voy a pasar, ¿no? Ah, no decirte que el cudo pasa el calote, la verdad es que tuvo, se me quedó en un rapaz, que me tiran su rote. Por eso me paso, yo te definito, hablas de fútbol, te ganas jugando, Perito. Perito, no sé lo que me estás hablando, la verdad es que solo tú me estás hablando, votando desde la final. Yo soy Contajotorempos, a ti te estoy acercando. Él dice que me está encendando, dice que tiene el rato, quiere ganar y justo golazo. Oh, por eso te compreste, dejo a la futura mejor, si no le chupes a los jueces. A los jueces, no te la estoy chupando, y la verdad es que solo se te la estás sintiendo. Tienes un rato, la bater estás sintiendo, levantado, te levanto por estarte la corriendo. Por estarte la corriendo, me ocupe el freestyle, escuche el dance, yo te mando, ocupe el skype. Por eso, hermano, tú no sabes tú que eres triste, yo con la calle le informamos el mejor. El freestyle, el freestyle, no la sé que ahora, porque su sonido es como de una licuadora. Así que por favor, no me puedes ganar, es duro de matar, pero es duro de salvar. Duro de matar, pero tú te inclinas, yo soy la licuadora, cumplí tus sueños con tus pesadillas. Por eso, que tú estás de mal, tú eres la licuadora, insolución, así de electricidad. De la verdad, no sé lo que estás hablando, aquí es pro, yo pide así avanzar. La verdad, te mando en el acto, 16 años y solamente es algo, este fue el extracto. Este fue el extracto, pero que se desespera, que se rompe, se le puse nivelado, que ya fue tu cuerpo. Por eso, que yo te mando, ya te mando, tú quieres hacerlo, pero después también eres un probato. Todos los ataques, no sé lo que estás pasando, dices que tú me ganas, falta mucho, me estoy regresando. La verdad, ya está tapón, tú eres oropesa, y al pachino no le llegas tú ni a los talones. Tiempo! Pa' que la gente se chile, porque vivos amos, y la gente te remueve Chile. Tiempo, empezamos estructural, en realidad es que la verdad es que te voy a matar. Hablar de la leitónica, hablar de Chile, no te confieses la franja de cómica. Si me quieres hablar, pero yo te paso, juega en tus locatos, no puedes con mis patos. Eres la chata, que pasa, quizás tu asca, o acaso te subiste en la leitazca. Así que por favor, ven a hacer rumbe, pero igual, no hablas ni con el carro te estupe. Con este barro, yo te estupe, con este brin, la línea que nazca se quedaron en tu nariz. Y con los extranjeros fue alguien que no invadí. La verdad es que sí, es un marisco, que esperas un momento, que un extranjero te invadió. Oh, 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 yo te paso, invito, te recuseles y te avivo, pero yo no te entiendo. ¿Quieres que tengas flow? Por eso que te sufiero. Yo soy un flex, vamos, hoy desde tu super intento. La verdad es que no quisiera dar el party ¿Te hablaste predicuando sin saber de nada, Tani? Por favor, ¿cómo me quieres ganar? Yo la sigo con mi gente, es un hermano, yo hago un fío tal No, un tanto con el Sega Es el Mega Man, pero tú eres otro que no tiene pegas Perra, recién me prestas en la cuchera Te saco lo escuchando y yo sé que qué te despega ¡Pierreco!